Un gol, y más si es un golazo, puede servir para callar las críticas y eso es lo que le ha ocurrido a James Rodríguez, quien luego de las dos anotaciones que convirtió con el Real Madrid ante el Betis este fin de semana, llega con buen presente a la selección Colombia. Mirar lo de Rafa Benítez, dice que James ha llegado sin el ritmo de los otros jugadores, y ahora si vamos a mirar los casos de Falcao y Cuadrado, pues son jugadores que han estado alternando, buenas y malas, empezando una pretemporada donde no se tuvo mucha continuidad. Sin embargo, no siempre goles son amores para los futbolistas, a pesar de la primera celebración de Falcao con el Chelsea en la Premier League, no fue suficiente para ser convocado por el argentino José Pekerman. Pekerman lo dijo muy claro, no quiere perjudicar tanto a Cuadrado como a Falcao en un momento tan difícil en sus carreras, ¿a qué me refiero? A la llegada de una nueva institución. El ex arquero de la selección Colombia, Óscar Córdoba, habló del presente del fútbol nacional ante jóvenes jugadores y delegados de los clubes más representativos de Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!